La 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 Luli Lulup Luli Lulup Te la toco de primera voz si quieres la agarras Cada jugada que sueño se hace realidad O pareciera algo casual Aunque ponga la barrera yo te la mando a guardar Toda la vida es un baile y te pueden bailar Aunque nos quieras lo verás en una cancha o en un bar Dando la vuelta manija me doy, subiendo al latido de esta vibración Caño, taquita, chilena y tablón, el fuego sagrado de mi corazón Toco y me voy, la camiseta es como un dios Toco y me voy, no importa cuál sea el color Toco y me voy, la camiseta es como un dios Toco y me voy, no importa cuál sea el color